Bio 23, Fefita la Grande Manuela Josefa Cabrera Tavares, conocida como Fefita la Grande Nació en San José, Santiago Rodríguez, un 18 de septiembre de 1944 Es una acordeonista y la más reconocida intérprete femenina del merengue típico A los 7 años de edad ya era conocida en su comunidad por su talento como acordeonista Y a los 9 ya amenizaba fiestas con acordeón, guira y tambora El nombre de la vieja Fefa se lo dio Tatico Enríquez cuando tenía 17 años Y Bartolo Álvaro, el Ciego de Nagua, la bautizó con el nombre de Fefita la Grande cuando ya tenía 22 años A partir de 1980 se ha hecho llamarla Mayimba, el nombre que más le gusta Fefita fue la primera artista dominicana en llevar el merengue típico por Europa Ha interpretado merengues de muchos autores, entre ellos su padre Don Setio Además de composiciones cuya melodía y letra son de su propia autoría Toda su vida ha mantenido un estilo único al tocar acordeón Manteniendo la esencia del merengue típico original y la música de enramada Bio 23, Fefita la Grande